Después de todo lo que ha venido, yo lo quería decir. Gobernador, se acaban de aprobar la Ley de Seguridad Interna a nivel nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto y si esta podría seguir para atender los problemas que están viviendo la entidad de la Cusada? Celebro que se haya aprobado la Ley de Seguridad Interna. Fui uno de los insuficientes de que la ley se aprobara, de que se confirme la función de la Cusada Pública de la Cámara de Diputados. Me parece indispensable que las Fuerzas Armadas tengan un arco legal para la constitución y en Veracruz particularmente este marco legal servirá para una mayor participación y seguramente mayor eficiencia de la actividad de la Cusada Armada. Yo estoy totalmente seguro de que en este momento y en los próximos años será indispensable que la Policía Nacional, la Policía Naval y otras corporaciones sigan participando en la ley de seguridad. Gobernador, ¿qué le puede decir a la Iglesia? ¿Se ha pronunciado en algunas ocasiones en torno a la seguridad de Veracruz y, bueno, en este caso, el Arquidio Cusada? Lo que le diría al Arquidio Cusada Armada o a cualquier Iglesia que opine es que se entere, que nos pida la información y con mucho gusto lo respondemos y después que opine. ¿Hay ahí una ruptura entre la Iglesia y el Estado? No, ninguna ruptura. Al contrario, hay gran comunicación. Me comunican los arcovizos con los obispos. Lo que no hay de parte nuestra es la decisión de permitir que cualquier cosa se diga y que de parte nuestra haya una respuesta. Cuando no tienen razón, lo decimos. Cuando tienen razón, lo decimos. Buen día. ¿Existe alguna relación, Melina, del otro lado? ¿Existe como una relación, un saldo o una estadística de cuánto es lo que dejaron el daño patrimonial la pasada administración en general? Porque hablamos en cada dependencia en distintos puntos, pero en total, el saldo total del daño patrimonial general que se tiene, porque se haga como de 2016, pero tenemos algún saldo total durante 16 años. Quiero ir a ir ahí un dato de la Auditoría Superior de la Federación de Denuncias Penales ya presentadas por la Auditoría Superior, que es de más de 50 mil millones de pesos. Y el órgano del Sistema de Junto Superior del Estado ha presentado recientemente denuncias con varios mil millones de pesos. Se estima que puede llegar a 75 mil millones de pesos el daño patrimonial que se causó Veracruz en los últimos siete años, yendo el último de Fidel Herrera. Muy bien, muchas gracias.